¡¿Qué pasa?! ¡Premio, ¿qué pasa?! Javier, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¡Me lleva! ¡No puede ser posible! ¡No se les puede dejar! ¡Solo un minuto! ¡Trenador! ¡Me doy muchísimo! A ver, ven, ven acá. Te voy a llevar a la enfermería. Ustedes dos no se la van a acabar. Vete. Trata de levantarte. Tranquilo, respira. ¡Ahora sí te pasaste, eh! ¿Pero mi mano está mal, doctor? Me temo que sí. Tienes esguince y dos fracturas, pero ya le pusimos yeso. La medicina que te receté para el dolor te lo va a quitar. ¿Y cuánto tiempo voy a tener que usar yeso? Por lo menos uno o dos meses. Hijo, te rompieron la mano. Eso va a llevar un tiempo. ¡Pero voy a estar bien! ¿No, doctor? La mano es delicada. Vas a necesitar terapia y... ¿Entonces no va a quedar al cien? No. ¡Pero es que debe de quedar al cien! Tranquilo, hijo. A ver, tranquilo. En unos dos o tres meses voy a estar entrenando. Ya, no pasa nada. Es que me vale, papá. Yo soy pianista. Cuando un pianista se rompe la mano. Adiós, piano. Adiós, carrera. Adiós, todo. Ya, no te desesperes. ¿Cómo no me voy a desesperar, papá? Ya no me va a servir la mano. Es que... ¿A qué te da gusto, no? ¿Te da gusto esto que me desaparezca del piano? Pues lo lograste. ¡Felicidades! ¡Yo no soy nada sin el piano! ¡Me destruiste! ¿Otra vez no viniste, papá? Nosotros no viniste, papá. Un ranch mejorás. Te da gusto. Coro un ¡Ey! ¡Bravo, Javi! ¡Felicidades! Estás cañona, hermanita. Felicidades, muchacho. Muy bien. Gracias, señor director. Felicidades, Lorenza. Eres una excelente maestra de piano. Javi, ahora sí me acuerdo. Bueno, bueno. Con permiso, ¿eh? Felicidades. Nos vemos. Oye, ya. Me choca cuando te pones así, ¿eh? Ya basta, Flavio. No me vuelves a jalar así. Es que ya no soporto cómo se te cae la baba por ese idiota. A ver, ese idiota, como tú lo llamas, es un súper pianista. Además, acaba de sacar mi pieza clásica favorita. Ay, bájale. Él nada más es un pianista de escuela, caray. A ver, ya. Me hartas cuando te pones así. Es que Javi, ¿cómo no estabas con yo, Flavio? A ver, pero estoy contigo, ¿sí? No con él. Ya estás. Gracias, Javi. Pero para el marco. ¿Has visto bien? A mi novia le encantó. Es mi pieza favorita. Javi, sigue practicando, ¿eh? Vas muy bien. Sí, claro que sí. Gracias. Y gracias que vinieron. En serio, nos vemos. Lo siento, mi amor. ¿Me perdonas? Sí, te perdono, pero le vas a tener que dejar tres rayitas a tus senos, ¿eh? Estoy. Hasta el director de la escuela fue y me felicitó. Y tú ni tus no usas, papá. No pude ir, tenía mucho trabajo. Tocar el piano no es perder el tiempo, papá. A ver, hijo, de eso no vas a vivir. Pon los pies en la tierra. Dedícate a algo productivo, no sé, al deporte. Algo así, el básquetbol, eso sí es bueno. ¿Cómo? O sea, jugar al básquetbol está bien y tocar el piano, ¿no, papá? No, 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 hombre. A ver. Tú sabes muy bien, hijo, ¿por qué no quiero que seas pianista? Otra vez con la historia de mi mamá. Ya déjala en paz. ¿Sí te acuerdas que tu mamá nos abandonó cuando tenías nueve años? ¿Por qué querías ser artista? Tú nunca me has apoyado en mi carrera. Ah, yo ahora que tengo la culpa. Ahora tengo la oportunidad de ir a Nueva York a Londres a ampliar mi mundo, a hacer otras cosas. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Abandonando a tu familia? Entiéndeme, yo los amo, pero es mi vocación, me tengo que ir. Está bien. Vete. Y nunca regreses. Ese es muy doloroso para mí. ¿Crees que nosotros nos vamos a quedar en una fiesta? Ese es muy doloroso para mí. Ahora íbamos a estar bien. Sí, pero ¿no estuvimos bien? No, no estuvimos bien. ¿Y tu hijo? ¿Hiciste sentir como tu mamá? Papá, yo cumplo con la escuela. Ella falleció hace dos años. Pero nunca regresó con su familia, hijo. No le importamos. Pero el que se fuera y se olvidara de nosotros no quiere decir que yo sea igual, papá. Hay miles de pianistas que tienen familia y triunfan. ¿Por qué son grandes artistas, hijo? Tú solo eres un chavo que va en prepa. Y te estás perdiendo los mejores años de tu vida. Estoy haciendo lo que me gusta. ¿Cómo? ¿Encerrado en tu cuarto todo el día tocando ese teclado? Pues no, no, no estoy de acuerdo. Y de una vez te digo que no voy a seguir pagando nada. Pues no tienes que pagar. Estoy becado. ¿Sabes por qué estoy becado? Porque soy bueno en lo que hago por eso. No estoy de acuerdo, hijo. Y te voy a inscribir en algún deporte para que ya te hagas hombrecito. Pues es que no se puede discutir contigo. Todo tiene que ser como tú quieres. Sí, sí. Porque soy tu papá. Y te aguantas. Ya, déjame. Regresa. Estamos hablando. Déjame. Ven a... Bueno. Hola. Oye, no pude decirte, pero me encantó cómo tocaste mi pieza favorita. Gracias, amiga. De verdad, me súper gustó, ¿eh? Qué bueno que tocas el piano. Gracias. Aunque hay muchos que no piensan lo mismo, ¿no? Cuando veo a Flavio, te haría una jetota. Ay, bueno, pero es porque te tienes celos. ¿Pero de qué? ¿Tú y yo somos mejores amigos? Ay, bueno, sí. Pero tú sabes que él sería súper feliz si yo no hablara con ningún chavo. Ah, no. No, no permitas eso. No, pero es que lo amo. ¿Qué quieres? Yo sé, pero... Llévatelo tranquilo, ¿sí? Bueno, cuando se olvida de sus celos es increíble. Ya, nada más quería felicitarte. Es que en el auditorio había muchísima gente. Pero bueno, te mando un abrazo, ¿sí? Gracias, amiga. Ah, y gracias por prestarme los apuntes de mate. ¿Para qué son los amigos? Además, tú eres mi amigo del alma. Nos da mucho gusto que te esté yendo bien con la música, Javier. Gracias, don Tomás. Ojalá a mi papá también le diera gusto, pero eso no me hace las cosas más difíciles. No te preocupes. Cuando vea que eres un excelente pianista, va a cambiar. No, no, no creo. Estoy obstinado que me dedique al deporte. Puedes irlo convenciendo poco a poco. Como dice el dicho, la acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Ay, eso espero, don Tomás. Mi vida es tola, es ver la música. Bueno, onda, Flavio, dame el cuaderno, por favor. Ya, ¿lo quieres? Sí, dámelo, enséle. Uy, mira, mira, toma, toma. Flavio, dame el cuaderno. ¿Lo quieres? Pues agárralo. No, pues se me van a dar un pobrecito. Se metan conmigo. Tú empezaste metiéndote con mi novia. ¿Eh? Gabi y yo solo somos amigos. Y por cierto, el cuaderno que empapaste es de ella. Me empezó para hacer sus apuntes de mate. No inventes. Si Gabriela Fíger es genio, no es ni se ve. ¿Qué pasó? Nada. Mi novia empapó tu cuaderno. Y te ves, Gabi. Gracias. ¿Es neta que le hacen bullying a Javier? Nada más porque toca a Fía, ¿no? ¿Por meterse contigo? ¿Por qué traía tu cuaderno? Porque yo le presté mis apuntes para que estudiara. Él es mi mejor amigo. Y tú no me vas a prohibir que yo tenga amigos, ¿sí? No, pero que se vaya con cuidado, ¿no? No, a ver, con cuidado vete tú, que andas mojando mi cuaderno. Búrlate, Gabi, búrlate. Mira, no me burlo. Nada más me río. Neta, qué mala onda, eh. Mira, nada más no me enojo porque esto me da risa, ¿sí? Pero... ¡Oh! ¡Ya basta! ¿Sí? Si tú quieres que tú y yo sigamos siendo novios, vas a tener que bajarle tres rayitas a tus celos. ¿Qué? ¿No ves que yo te quiero? Y yo a ti, Gabi. Eres mi novio. Está bien. ¿Qué pasó, papá? Están practicando. Justo de eso quiero hablarte. Está bien, ¿qué pasó? Ya te inscribí al equipo de básquet. No me puedes hacer eso, no me gusta. Eso no me importa. No, pues yo quiero tocar el piano. Con una condición. ¿Cuál? Vamos a hacer un trato, tío. Mira, tú te vas a meter al equipo de básquet y lo vas a tomar en serio. Y yo te dejo tocar tu piano. Papá, no me puedes hacer esto. Claro que puedo. Soy tu papá y tú eres menor de edad. ¿Y si no acepto? Pues entonces, si no me vas a dejar otro remedio, voy a vender tu teclado. No, eso no lo puedes hacer, eres mío. Claro que lo puedo hacer. Soy tu papá y puedo hacer eso y más. No, papá. Es que eso no es un trato. Me estás amenazando. Me estás amenazando por venderme un teclado si no entro al equipo de básquet. Entiende, hijo. Es por tu bien. Es por mi bien, papá. Es una imposición lo que estás haciendo. Pero, ¿sabes qué? Voy a entrar al equipo de básquet. Si me dejas practicar el piano. Ok. Mientras tú hagas deporte, no me importa. Entonces llegó el placo. Miren quién vino a visitarnos, el niño bonito. ¿Vas a jugar o te da miedo? Vine a entrenar con ustedes. ¿Con nosotros? Así es, Flavio. Javier se integra al equipo y va a entrenar duro con nosotros. ¿Qué? ¿Nos vas a jugar? Pues vine a aprender. Entrenador, si no da una, nos va a hacer perder el campeonato. Bueno, pues para que eso no pase, vamos a comenzar el entrenamiento a partir de ahorita. ¡Hola, Luis! ¿Va a calentar? Tú, ven conmigo. Vamos a dar unas indicaciones. Escuchen muy bien. El equipo uno ataca. El equipo dos defiende. Javier, la defensa consiste en que recuperes el balón y no dejar que te anoten, ¿ok? ¿Estamos? Y aguas con lastimarse a propósito. Pues estoy bien. Quiero un juego limpio. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, a jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Venga! ¡Revisiones! ¡Venga, devolución! Esto sí es un deporte para hombres, no para niñitas que tocan el piano. ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 No te preocupes. Mira, bueno, estudias casi diario. Piano, entrenas diario y ahora también tienes que estudiar para los examen. Ya no me digas. Me siento estresadísimo. Ah, pues este paso algo vas a tener que dejar. O el básquet o el piano. Y para colmo va a haber un concierto. Ay, amigo. ¿Y qué vas a hacer? A mí te vas a echarle ganas a todo. ¿Qué más? Se deja jugar al equipo de básquet. Mi papá... Tu papá te quita el teclado. Sí. Sí, va a ser difícil, pero... Voy a lograr. Claro que sí. Tú puedes. Ay, gracias, amiga. Pues vi en el parque. El tipo me sigue llenando el buche de piedritas. Sigue atrás de Gaby. ¿Seguro? Pues vi platicando muy a gusto. La neta ni me quise acercar. Me dieron ganas de darle una paliza al güey. Por eso vine a pedirles para ustedes. ¿Por qué le vamos a dar una lección? Va. Javier. ¿Te quedaste dormido? ¿Te quedaste dormido? Es que es mucho, papá. Ya no puedo. Por eso te insisto que ya dejes ese piano. No. No sé cómo le vas a hacer. No tienes otra opción. Tenemos un trato y lo tienes que cumplir. Sí, lo voy a cumplir, pero... Deja de presionar. Más te vale que lo cumplas. No puede ser, Gaby. Pasó un tono. Ay, mate también. Mucha suerte en tu partido. Sí, mañana tengo el concerto. Creo que pude con todo. ¿Ves? Yo te lo dije. Eres un buenazo. ¿Para qué es un buenazo? Ah, pues para todo lo que hace. Básquet, piano, la prepa. Te veo luego, Gaby. Gracias por la guerra. Así que yo es al niño buenazo. Solamente le presté mis apuntes. Eso ya lo sabías. ¿Por qué a mí no me los prestas? ¿Porque no me los pides? No me gusta. Mira, si vuelves a pedirme que le deje de hablar a Javier, hasta aquí la dejamos, ¿sí? ¿Qué parte de ti no entiende que solo somos buenos amigos? Está bien, te creo. Pero sentí horrible cuando lo abrazaste, Gaby. Buenos amigos. ¿Ya? Deja de ser pancillos así. Yo te amo a ti. No entiendes, ¿verdad? Deja en paz a mi novia. Ya te dije que solo somos amigos. No tienes de qué tener cielos. No soy idiota, güey. Me doy cuenta cómo te le estás lanzando. Pensa lo que quieras. Me da igual. Te vas a arrepentir, idiota. A ver, a ver. Ya, chavos. Por favor, que empiece el juego. No tardo, ¿ok? ¿Qué? Eso me falta. ¿Qué te pasa? No manches, claro que no. Ay, tú cállate. Estás loco. Te voy a enseñar a respetar a las novias. Ya te dices que solo somos amigos. ¿Qué? Me destruyeron mi vida, papá. A ver, hijo, te rompiste la mano. Vas a estar bien. No es tan grave. Que no es grave. Es gravísimo. ¿Sabes qué es grave? Que te dejes caer por algo que no tiene tanta importancia. Ya. Papá, ya te dije. No sé si vuelvo a tocar cuando un pianista se rompe la mano. Hasta es su carrera. Claro que no. Que sí, papá. Claro que no. Soy pianista. Pianista. Que te duele a aceptarlo. Que te duele a aceptar a las que no tiene tanta importancia. Moonlight, whisper, sails untold. In the seas, happy, our story unfolds. As cravers, reaching stories of gold. Prey in nights where memories are scrolled. Prey in nights under starry lights. Chasing dreams, taking fearless flights. In the glow of the city in nights. We dance through the dark rain and night. Stars of both.